Soy Óscar García, médico rehabilitador del Hospital Costa del Sol. Me gustaría dar un consejo. Importante evitar el sedentarismo. Es importante hacer algo de actividad física normalizada. No hace falta grandes esfuerzos, simplemente caminar, un buen paseo, para mantenerlo lo más activo posible. Es verdad que últimamente está muy de moda lo de perder peso, asociarlo al running, y es un buen entrenamiento, es una buena forma de ayudar a la disminución del peso corporal, pero siempre con un entrenamiento muy progresivo. Importante es dedicarte 5 o 10 minutos al calentamiento, como otros 5 o 10 minutos a los estiramientos. Esto evita sobre todo problemas de lesiones, fundamentalmente por la sobrecarga que se produce, tanto a nivel de los tendones, muscular, articulaciones, etc. Importante es seleccionar un buen calzado. Cada persona tiene su calzado. Nuestro calzado va a soportar nuestro peso, y es el que va a conducir la transmisión del impacto en el suelo. Es fundamental un calzado adecuado, que debe de ser individualizado. Hay veces incluso que es necesario hacer un análisis de la pisada, de cómo caminamos. Tenemos que adaptar ese calzado a esa forma de pisada. Nuestro cuerpo es un órgano de movimiento, y necesitamos algo de actividad física regular. Es el consejo que mejor os puedo transmitir. Espero que hagáis caso. Muchas gracias.